El área cultivable se ha incrementado en 5.000 hectáreas en los últimos dos años. Ante la carencia de fertilizantes y herbicidas, la agricultura cienfoyera apostó por el método extensivo. No tenemos los rendimientos que necesitamos para poder seguir incrementando. Aún no tenemos todas las áreas que necesitamos, aún tenemos el déficit de los cultivos básicos, o lo que llamamos cultivos rústicos, de más de 3.000 hectáreas que tenemos que lograr complementar para esta próxima campaña de frío y primavera que se nos avecina, pero se ha ido incrementando. Recuperación de máquinas de riego y áreas en las empresas de Orquita y Juraguá, la apertura de 10 polos productivos en todos los municipios, el cumplimiento de la siembra en las tres últimas campañas, son resultados de un sector que fue decisivo para que la provincia obtuviera la sede del Acto Nacional por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Mensualmente para lograr las 30 libras per cápita necesita acopiar más de 5.000 toneladas. En estos meses estamos logrando acopiar sobre las 6.000 toneladas. Y con eso además completamos todos los envíos que tenemos previstos a nuestra capital. La provincia tiene un total de 274 comunidades que abastecer. Ahí aún nos quedan dificultades. Una distribución más equitativa y el incremento de la productividad son desafíos a los que han contribuido las 63 medidas aprobadas en abril pasado por el gobierno cubano para dinamizar el sector agrícola. Con la apertura del decreto 35, la provincia logra que otros actores lleguen a esta comercialización y que ya no sean monopolios de acopio, que las limitantes que puede estar acopio las estén supliendo algunas formas productivas, algunos productores individuales. Los créditos para el desmonte con intereses muy bajos, la contratación individual de los productores, el permiso para el sacrificio de animales, son otras flexibilidades que favorecieron a los productores. Hoy nos quedan 12.000 hectáreas aproximadamente de áreas ociosas. Tenemos que seguir impulsando a estos productores de más de 10 vacas, tenemos que seguir impulsando a los productores de cultivos varios que hoy nos demuestran que tienen un rendimiento adecuado. Una cultura de la calidad, mayor incentivo salarial, la aplicación de métodos agroecológicos y la experiencia en el surco han sido hitos de este crecimiento sin ataduras a importaciones, de una agricultura que se sabe aún lejos de sus récords históricos y de la conformidad con los incrementos necesarios para allanar el camino de los altos precios. Desde Cienfuegos, Ismar y Barcia, especial para la Mesa Redonda.